Es muy sencillo lo que está en juego en estas elecciones. Hay muchas cosas, pero hay algo que es fundamental. Hay que elegir entre el ruido de las derechas autóctonas y estatales y las propuestas y las soluciones que plantea la izquierda independentista. Es así de sencillo. Y lo decimos aquí, en La Farroa, lo decimos aquí en Navarra y en Iruña, en el centro de gravedad del país. Porque nosotros nos dirigimos al conjunto del país desde Iruña, desde nuestra capital histórica, porque somos aversales y porque Navarra le da a este país y a este pueblo la idea, el proyecto, el horizonte nacional, territorial e histórico. Por eso la izquierda independentista siempre empieza donde empezó todo, en Iruña y en Navarra. Esta es la hora de ir a la izquierda. Gracias.